¿Se le duermen los brazos? ¿Falta de aire? ¿Le han diagnosticado el síndrome de la salida toráxica? Ojo al piojo, pueden ser los escalenos. ¿Qué son los escalenos y cómo desbloquearlos? Eso es lo que va a aprender en este vídeo. Para tener un cuerpo más sano energéticamente y sin bloqueos, suscríbase a este canal y aprete la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos que salen todos los lunes. Muchas personas sufren hormigueos, parestesias, que se le duermen los brazos. Bueno, si tiene esas condiciones mire este vídeo porque va a aprender tres consejos que realmente funcionan y le van a mejorar la condición. Primero hay que saber qué son los escalenos. Los escalenos son tres músculos que se encuentran en la parte superior lateral del cuello. Tenemos un escaleno anterior, un escaleno medio y un escaleno posterior. Yo se los voy a mostrar. Acá Jerry está acompañándonos como siempre. Muchas gracias. Salud al público y demostramos. Tenemos el escaleno anterior. ¿Dónde están ubicados estos músculos? Acá en el cuello. Están justo por detrás del externo cleidomastoideo que yo he mostrado en este otro vídeo. Esto yo lo llamo las puertas, las puertas del brazo, las puertas del cuello. ¿Y por qué lo llamo así? Porque ven que tiene uno que está más adelante, uno que está más en el medio y uno que está más atrás. ¿En qué influyen estos músculos? Tienen como una puertita en el medio y acá se los muestro. Estamos tratando de verlo. Una puerta entre el anterior y el medio y otra puerta entre el medio y posterior. Y en estas puertas pasan los nervios braquiales, los nervios que van hacia las articulaciones, hacia los miembros superiores. ¿Qué pasa? Si están comprimidos, comprimen esos nervios. No sólo eso, también tenemos la arteria subclavia, o sea que hay una arteria en esta zona que si yo la comprimo voy a tener problemas de irrigación en los miembros superiores. Por eso que va a tener parestesias, calambres, contracturas musculares. También por delante del escanelo anterior tenemos una vena, la vena subclavia, que si bien no va a estar comprimidas, si los músculos están comprimidos, puede que la clavícula comprima esa vena, si se contrae toda la zona. Por eso hay que aprender a liberarlos. ¿Cómo? Sígame. Por arriba y por delante de los escalenos está la arteria carotidia, que si yo me toco voy a sentir el pulso. A ver... Ahí lo siento. Generalmente se utilizan el dedo índice y el dedo mayor por delante del externo cleidomastoideo. Perdón, por delante del externo cleidomastoideo. Creo que lo estoy pronunciando mal. Corríjanme. Con respecto a los escalenos es importante descontracturarlo. Hay varias formas. Yo puedo utilizar los cristales chinos. Pude utilizar mis manos. En general, recuerden una cosa, que cuando comprimo los escalenos con mis manos es por detrás de las arterias. Yo no tengo que sentir ningún pulso. Siempre voy a trabajar en la parte superior. Los escalenos se insertan entre más o menos la segunda y la sexta vértebra, los tubérculos anteriores y posteriores. Y se insertan en la primera costilla, en la inserción distal, de los dos primeros escalenos anterior y medio, en la primera costilla y del posterior es en la segunda costilla. ¿Qué quiere decir esto? Que además son músculos inspiradores. O sea que si hago... Estoy contrasiendo los escalenos. O sea que va a levantar la primera y la segunda costilla. Va a ser muy poquito lo que hacen. A estos músculos se los llaman músculos accesorios de la respiración. ¿Por qué? Porque levantan la primera y la segunda costilla. Un poquito. Suficiente como para lograr entrar un poquito más de aire en el cuerpo. En general, la parte de masajear los escalenos, yo siempre recomiendo que vean a un profesional, porque esta es una zona muy delicada. Particularmente si aún así alguno se quiere animar, yo voy a poner, voy a agarrar simplemente tres dedos, índice mayor y anular, voy a girar, voy a derrotar el cuello hacia, en este lado, en este momento voy a tratar de trabajar mis escalenos derechos, por lo tanto voy a girar mi cabeza hacia la izquierda. Entonces yo voy a tomar estos tres dedos, voy a ir por detrás del esternocleidomastoideo y voy a buscar las vértebras, las apófisis transversales de las vértebras. O sea que voy a hacer este movimiento. Acá, acá. A ver si lo pueden ver. Ahí. Se que bien tocar una estructura que es un poco dura en esta zona. Bien, ahí. A ver, ahí. Y puedo llegar a masajearlos haciendo tan solo unas compresiones transversales y unas compresiones longitudinales. Eso es como masajear los escalenos, compresiones. Siempre van a sentir un poquito dolor al principio y después se va a aliviar el dolor. Y entonces hago las compresiones transversales, compresiones longitudinales. Una cosita más. Si sienten un pulso, es que están errados. O sea que tienen que mover la mano. En ningún momento tienen que sentir el pulso de ninguna arteria. Si yo me voy más abajo, puede llegar que empiece a sentir alguna pulsación. Vamos a trabajar acá los escalenos a nivel de las apófisis transversal. Si? Suavecito. Yo a veces lo puedo trabajar también con el cristalito chino. Transversal y longitudinal. ¿Cómo voy a estirar los escalenos? Bueno, para estirar los escalenos primero tenemos que saber cuál es su función. En general, como grupo, como grupo. Vamos a decir que su escalena derecho hace una rotación hacia la izquierda y una inclinación hacia el mismo lado. La más importante función es la inclinación. Pero también, como dijimos, que es un músculo inspirador. Va a elevar las dos primeras costillas. No es tanto la elevación del hombro, sino de las costillas. Y las costillas levantan el hombro. El segundo consejo que voy a dar ahora es contraer el escaleno. Digo, voy a inspirar, mantener cuatro tiempos y largo. Recuerden, rotación hacia la izquierda, inclinación al mismo lado y elevación de las dos primeras costillas. Lo hago con inspiración porque es un músculo inspirador. A todos aquellos a quienes les haya servido el ejercicio, les invito a que pongan un comentario y un me gusta. Y también les solicito que compartan su experiencia y que hagan su pregunta en los comentarios para que yo pueda tener más temas que a ustedes les interese para tratar. Tercer consejo. El tercer consejo es estirarlos. Primero los masajeamos. Primer consejo, masajearlos. Segundo, segundo los contraemos. Y tercero los estiramos. ¿Cómo lo voy a estirar? Muy bien. Para estirarlos voy a tener que girar la cabeza hacia el lado de la derecha, inclinar la cabeza hacia el otro lado y expirar. Girar la cabeza para los escalenos derecho hacia el lado de la derecha, inclinar hacia el otro lado y expirar. Para estirarlos puedo mantenerlos durante 10 a 15 segundos en la posición de estiramiento. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Cómo puedo combinar este ejercicio? Muy simple. Puedo combinar una contracción con un estiramiento. De la siguiente forma. Contraigo. Lo vuelvo a repetir. Bien, ya ha aprendido cómo contraer, relajar y estirar los músculos escalenos. Repita lo mismo del otro lado, pero en posiciones opuesto. Para ver más videos sobre el cuello, acá les dejo el enlace con la lista de reproducción de todos los videos de cuellos. Hay mucha información y muy interesante que no lo va a encontrar en ningún otro lado. Ya aprendió cómo contraer y relajar los escalenos. Si usted quiere estar más sano y quiere aprender ejercicios nuevos, les recomiendo que baje la guía de vida. Acá les dejo el enlace. Y a todos aquellos que están interesados sobre consejos de salud, les recomiendo que se suscriban al canal Fernando Soutulio PT y me sigan en el Facebook Fernando Soutulio RPT. Y ya también tenemos cuenta de Instagram. Fernando Soutulio PT, síganme en Instagram también. Recuerden compartirlo con aquellos que lo necesitan y no se pierdan los próximos videos. Vamos a comenzar a mostrarles con Jerry los músculos de la respiración y ejercicios respiratorios. No se lo pierdan. Y todo esto, ¿dónde? En QuineSaludTV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. ¡Gracias!